Muy buenas costorillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo un estuche tamaño XL. Como te digo siempre, en la cajita de descripción tenés la guía de patrones para poder confeccionar este estuche tamaño XL. Es un estuche que tiene muchísima capacidad y además le agregué un bolsillo exterior que como siempre puedes modificarlo a tu gusto y ponerle los compartimentos que quieras. Así que ya sabes, si te gusta el mundo de la costura te invito a que te suscribas a este canal y que le des a la campanita para que Youtube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Como hago siempre, antes de empezar con el tutorial voy a hacer una visual para que veas bien de cerca el proyecto terminado por si querés luego agregarle alguna cosita o editar algo sobre el patrón que te voy a enseñar. Yo lo hice con un bolsillo exterior amplio. Te doy la idea de que acá por ejemplo le puedes hacer divisiones y puedes hacer a lo mejor dos bolsillos pequeñitos en vez de uno grande y luego el interior es simple, no tiene ningún compartimento, ningún bolsillo ni nada por el estilo pero también es una buena opción que le agregues un bolsillo interior por ejemplo. Yo le puse la decoración en colores rosa para que destaque un poquito sobre los triangulitos rosas que tiene la tela blanca. Así que bueno, si te apetece hacer este proyecto, quédate porque empezamos. Bueno, en la caja de descripción tenés la guía de patrones. Te la voy a enseñar. Es esta que está aquí para que puedas hacer los patrones. Te vienen las medidas y si tengo que explicarte algo en concreto del patrón, te dejo apuntes por abajo para que puedas entenderlo un poquito mejor. Sobre todo te dejo apuntes del patrona, una referencia para que tengas en cuenta de cómo hice yo el patrón. Este proyecto lo voy a hacer con las tres telas que me llegaron de la suscripción mensual de telas cucadas. La suscripción se llama Cucadas en tu caja. En la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces a su web por si estás interesada en adquirir este tipo de suscripción mensual con telas sorpresa. Además de las telas, en este proyecto vamos a necesitar una cremallera de aproximadamente 25 centímetros. La mía es muchísimo más grande. Hilo negro porque yo voy a trabajar con hilo negro. También tengo mi etiquetita por aquí porque al fin de cuentas siempre me olvido de ponerla. Así que la puse aquí en este cuenquito y también dos botones de snap. Yo voy a estar utilizando estos que tienen forma de estrellita. Antes de ponerme con el paso a paso vamos a hacer recuento de patrones y recuento de piezas cortadas de tela. Empezamos con el patrón A que es la base. Tenemos que cortarla dos veces en tela exterior, dos veces en tela interior y dos veces en estabilizador, algo que tenga una entretela que tenga cuerpo. Yo corté los dos exteriores en la tela de panda. Tengo ya sujeto por detrás el estabilizador a mi tela exterior. Importante que siempre la entretela y el estabilizador lo pongáis en la tela exterior. Tengo dos piezas de tela interior, de tela de forro. En este caso utilicé la tela rosa de triangulitos. El patrón B que es el bolsillo exterior. Necesitamos dos de tela y uno de entretela muy muy finita, que tengan un poquito de cuerpo. Yo que hice fue ponerle a mi bolsillo exterior, a la tela exterior que va en el bolsillo, un trocito de entretela termoadesiva para darle un pelín de cuerpo, nada más. ¿Vale? ¿Veis? La tengo ya adherida a la tela. El patrón C que es la solapa del bolsillo exterior. Necesitamos dos de tela y uno de estabilizador. Yo utilicé la tela waffle y el estabilizador, la entretela que le pongáis a la solapa, sea un centímetro y medio más pequeña que la solapa. ¿Vale? Ese centímetro y medio más pequeño tiene que estar por arriba. El patrón D que es el asa lateral, opcional por supuesto, es solamente una pieza de tela. Yo voy a utilizar la tela waffle para que haga juego con la solapa. Bueno, ya hicimos recuento de patrones y recuento de las piezas que cortamos de estos patrones en tela. Ahora lo que voy a hacer es explicarte cómo vamos a coser todas estas piezas para llevarlas luego a la máquina. Empezamos con el patrón A por la base. Vamos a apartar el patrón a un lado que ya no lo necesitamos. Las piezas de forro las vamos a apartar para trabajar mucho más tarde con ellas y las dos piezas exteriores del patrón A las vamos a sujetar muy bien alineando perfectamente todos los lados con nuestro estabilizador. Vas a colocarle alfileres por todo alrededor a ambas piezas. Ten en cuenta que las alfileres no sobresalgan por el borde de la tela. Cuando llevemos estas dos piezas a la máquina tenemos que hacerle una costura en zigzag todo alrededor de las dos piezas. Así de esta manera sujetar el estabilizador a la tela exterior y que sea mucho más fácil trabajar. Con el patrón B vamos a hacer lo siguiente. Acordate que la tela exterior de tu bolsillo tiene que tener una capa muy finita de entretela. Yo le puse una entretela termo adhesiva y vas a enfrentar derecho con derecho alineando la pieza muy bien por arriba, por abajo y por los laterales. Cuando lo tengas perfectamente alineado por los cuatro lados vas a colocarle alfileres solamente por arriba y por abajo. Cuando lleves esta pieza a la máquina tenés que hacerle una costura en línea recta por arriba y por abajo, es decir por donde pusimos las alfileres. Los laterales no los vamos a coser. Ahora vamos con el patrón C que es nuestra solapa exterior. Tenemos dos piezas de tela y una pieza de estabilizador. Acordate que tiene que ser un centímetro y medio más pequeña por arriba. Vas a colocar el estabilizador por una de las partes traseras de tu tela y luego vas a enfrentar las telas derecho con derecho, alineándola muy bien por todos los lados. Cuando lo tengas perfectamente alineado le vas a colocar alfileres en forma de U. Mira, quiero que veas cómo queda el estabilizador por atrás. Ves que es aproximadamente un centímetro y medio más pequeño que la tela. Esto es importante que lo respetes para que la costura te salga bien. Cuando lo tengas listo y lo lleves a la máquina tenés que hacerle una costura en forma de U y la parte de arriba no la vamos a coser. Ahora vamos con el patrón D que es el asa lateral y es una sola pieza de tela. Tenés que doblarla por la mitad, llevarla a la plancha, marcar bien este doblez, abrirlo y llevar los extremos al centro. Plancharlo otra vez, lo doblamos una vez más y lo volvemos a planchar. Ahora vamos a ir a la máquina y vamos a empezar a hacer todas las costuras que te acabo de decir. Voy a empezar por la pieza A haciendo el remallado a ambas piezas. Ahora vamos a seguir con el patrón B que es el bolsillo exterior y tenemos que hacer dos costuras rematando al principio y al final arriba y abajo. Todas las costuras que estoy haciendo y todas las que voy a hacer a lo largo del tutorial van a ser siempre a distancia de prensatelas con la aguja en la posición central. Y cuando la tengas ya cosida por arriba y por abajo le vas a dar la vuelta a la pieza como un guante. Una vez que tengas la pieza del derecho te voy a enseñar un pequeño tip que yo suelo utilizar mucho. Vamos a hacer que el bolsillo por la parte de arriba tenga un bordecito negro. Entonces para hacerlo el margen de costura tiene que quedar hacia arriba. Míralo bien en imagen como lo estoy haciendo porque creo que es más fácil visualizarlo que explicártelo. Por debajo te va a quedar de esta manera pero como va a ir por dentro no me importa a mí personalmente. Entonces cuando tengas el margen de costura bien hacia arriba, bien colocadito hacia arriba, lo vas a llevar a la plancha y vas a acomodarlo mucho mejor para que quede bien prolijo. Yo te lo traigo por acá ya planchadito. Mira qué bien queda el margen negro por arriba y ahora le vamos a hacer una costura de refuerzo. Entonces yo se la voy a hacer sobre la tela blanca. Como por detrás tengo tela negra, lo que voy a hacer es poner la canilla de color negro y la bobina de hilo del hilo superior de color blanco. Vamos ahora con el patrón C que es la solapa. La vamos a coser en forma de U, rematando al principio y al final. Como es tela negra yo voy a trabajar con hilo negro para que cuando le demos la vuelta siempre se va a ver un poquito, se van a abrir un poquito las costuras, entonces así al ser el hilo negro y la tela negra pues se disimula un poquito más. ¿Ves? Te va a quedar una cosita así y ahora yo lo que voy a hacer es cortar el excedente de estabilizador en mi caso, que lo dejé en forma rectangular, no lo hice curvo y después de haber cortado en mi caso este sobrante estabilizador le vamos a hacer unos piquetes sin llegar a la costura en las zonas curvas. Cuando tengas los piquetes listos le vamos a dar la vuelta, vamos a sacar muy bien esas esquinas hacia afuera que quede la curva bien marcadita, te ayudas de algún elemento punzante con la punta redondeada y lo vas a llevar a la plancha para aplanar muy bien esta solapa y las costuras. Te lo traigo por aquí ya planchadito, mira que bien quedó todo prolijo, el waffle está recto, la tela waffle es un poquito complicada de trabajar porque tiene como un poquito de elasticidad, entonces a la hora de cortarla, al tener también estos cuadraditos, de marcarla y de coser, ten en cuenta que las líneas, que los cuadraditos queden rectos para que el trabajo quede un poquito más prolijo al acabarse. Entonces una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacerle es una costura todo alrededor de la pieza, lo puedes dejar todo al borde que quieras, lo puedes meter un poquito más adentro, yo las costuras exteriores las suelo hacer a medio centímetro. No ves nada porque está todo en color negro pero bueno, ahí se ve un poquito. Ahora a la parte de arriba le vamos a hacer una costura en zig zag, que una las dos telas. Hacemos una costura en zig zag aquí arriba porque la tela waffle se suele deshilachar muchísimo, entonces para que la solapa tenga más vida útil le hacemos esta costura en zig zag. Bueno ya nos va quedando menos, ahora tenemos que colocar el bolsillo. Entonces vas a coger una pieza principal del patrón A y desde abajo hacia arriba vas a marcar 1,5 centímetros. Ahora sobre esta marca que hicimos a 1,5 centímetros vas a posicionar la parte inferior del bolsillo. Como estás viendo en imagen te va a sobrar tela por los lados, no te preocupes, esto lo hice así para luego cortar el sobrante y que sea más fácil trabajar. Cuando lo tengas le colocas alfileres por todo el bolsillo sujetándolo por la parte de abajo y por los laterales. Y ahora vas a ir a la máquina y en línea recta vas a hacer una costura al borde del bolsillo, rematando al principio y al final. Cuando ya tengas la parte inferior del bolsillo cosida le vas a dar la vuelta a la pieza y sobre el patrón A, sobre la pieza A, vas a hacer una costura rematando al principio al final por los dos laterales del bolsillo. Una vez cosido podés cortar el sobrante de tela que te quedó por los dos laterales. Después de cortar el sobrante lo pasé un poquito por la plancha y ahora es el momento si querés hacerle divisores al bolsillo tenés que hacérselo ahora antes de colocar la solapa. Yo como lo voy a dejar así enterito voy a colocar directamente la solapa y la solapa la voy a colocar haciendo una marca a un centímetro desde el bolsillo hacia arriba. Cuando tengas lista esta marca tenemos que buscar el centro de esta pieza. Entonces vas a coger una regla, vas a medir el largo y vas a buscar el centro. Cuando lo tengas le vas a hacer una marquita de esta forma. Ahora que ya tenés marcado el centro de la pieza principal tenés que marcar el centro de la solapa. Lo vas a doblar o lo puedes medir y lo puedes marcar, lo que te sea más cómodo. Yo lo doblo, lo marco muy bien y ahora voy a posicionar el exterior de mi solapa hacia arriba, lo voy a voltear como estás viendo en imagen. Voy a alinear las dos marcas del centro y la solapa la voy a colocar perfectamente sobre la línea que hicimos a un centímetro y medio. Cuando lo tengas listo, colócale alfileres por todo el largo. Llévalo a la máquina y hacerle una costura al borde aproximadamente a medio centímetro, rematando al principio y al final. Ahora vamos a hacerle la última costura a la solapa. Vas a sujetar la solapa con dos o tres alfileres, para que no se te mueva a la hora de hacer la siguiente costura y que sea más fácil trabajar. Y te vas a ir a la máquina y a medio centímetro aproximadamente vas a hacer una costura sobre la solapa, rematando al principio y al final. Bolsillo y solapa colocada, ahora vamos a colocar, en mi caso voy a poner la etiqueta de mi marca a uno de los laterales y luego también al otro lateral vamos a colocar el asa que es el patrón D. ¿Os acordáis de este patrón que lo que hicimos fue doblarlo y plancharlo? Ahora tenemos que hacerle una costura al borde, por un lado y por el otro. Ya tenemos el asa cosida, así que vamos a ponerla, vamos a posicionarla sobre el estuche. Yo lo que hago es alinearla con el bolsillo, entonces desde el borde del bolsillo hacia adentro coloco un lado del asa, lo voy a sujetar con una pinza porque es muy gordito y con alfileres no queda bien y luego en el otro lado del bolsillo, la parte de arriba del bolsillo, alineo el asa con el bolsillo. Yo lo que estoy haciendo es algo que sobresalga unos centímetros el asa porque me parece demasiado larga, pero esto ya es a gusto de cada uno. Cuando lo tengas listo le haces un par de costuras al borde para sujetar el asa a la pieza principal y si tienes etiqueta también tienes que hacer la misma costura. Te va a quedar una cosita así, yo ya le corté el sobrante de asa para que no me quede tan tan larga y la etiqueta del otro lado. Ahora llega el momento de colocar la cremallera, así que vas a coger tu pieza de patrona en tela de forro y tu cremallera del color que quieras. En mi caso va a ser negra para que haga bien contraste con la tela blanca y que haga juego con la solapa negra. Vamos a colocar la cremallera de la siguiente manera, vas a respetar el principio de la cremallera y lo vas a poner en el principio del neceser, más o menos de esta manera. Cuando la tengas bien posicionada vamos a hacer lo que hacemos siempre, el típico sándwich de tela de forro, cremallera y tela exterior. Vas a colocar alfileres o pinzas por todo el largo y luego lo vas a llevar a la máquina de coser con el prensatelas de cremallera. Cuando ya lo tengas cosido vas a retirar las alfileres y vas a llevar el forro hacia arriba, cerramos la cremallera y luego llevamos el forro hacia atrás. Cuando lo tengas así pasalo por la plancha, aplanalo muy bien, ves que bien queda planito y ahora tenemos que hacerle la costura de refuerzo para que la tela exterior quede sujeta a la tela interior. Te tiene que quedar una cosita así, esta costura yo sé que es un poquito complicada pero cuantas más veces lo hagas mejor te va a salir. Ahora tenés que colocar la otra parte, entonces tenés que enfrentar tela exterior derecho con derecho y tela de forro derecho con derecho. Alínealo todo perfectamente y vuelve a hacer la misma costura que acabas de hacer antes. Cuando ya tengas la otra parte cosida vamos a abrirlo como si fuese un libro, vamos a llevarlo a la plancha y vamos a aplanar la costura que acabamos de hacer. Cuando tengamos la costura bien planchada tenemos que hacerle la misma costura de refuerzo que hicimos anteriormente. Bueno ya nos queda súper súper poquito para terminar nuestro estuche XL. Vamos a hacerle aquí a la cremallera, en mi caso como la cremallera es más larga le voy a hacer una costurita para que no se me salga el tirador de la cremallera cuando esté manipulando el cierre del neceser. Corto el sobrante cremallera y vamos a cerrar nuestro estuche. Vamos a enfrentar derecho con derecho de tela exterior y derecho con derecho de tela de forro. Ahora vamos a colocar alfileres o pinzas por todos los lados de nuestro estuche. Es muy pero que muy importante que cuando hagas este paso queden todas las piezas alineadas perfectamente por todos los lados. Si no te quedan alineadas luego a la hora de cerrar el neceser va a ser un dolor de cabeza. Así que tené especial cuidado en este paso. Ahora te voy a explicar cómo vamos a coserlo. En el forro vas a dejar un hueco de aproximadamente cuatro dedos tuyos en donde no vas a coser. Por ahí luego le vamos a dar la vuelta a nuestro estuche. Vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a empezar por aquí rematando, llegamos a la marca, rematamos, vamos a la otra marca, rematamos, rematamos, cosemos en línea recta, rematamos aquí, rematamos al empezar por aquí, línea recta, rematamos, giramos pieza, rematamos, cosemos, rematamos, rematamos aquí, cosemos, rematamos, rematamos aquí, cosemos, rematamos y ya está. Te lo traigo por aquí cosido, parece súper rápido, arte de magia. Y ahora viene la parte en la que tenemos que tener más cuidado. Es las esquinas. Vamos a hacer las esquinas superiores y las esquinas inferiores. Las que más te van a costar van a ser las superiores, pero con paciencia y poquito a poco todo se consigue. Tienes que abrirlo, como estás viendo en imagen, el forro y alinear el centro del forro de la costura con el centro de la cremallera. Vas a abrir la costura, como lo estás viendo en imagen, la costura del forro. Sujetalo ahí ahora mismo con una pinza para que no se te mueva y sea más fácil trabajar. Y ahora vas a abrir la parte exterior. Y vas a hacer lo mismo. Vas a alinear el centro de la costura exterior con el centro de la cremallera. Vas a abrir la costura y lo vas a sujetar con pinzas. Te tiene que quedar una cosa así. Esto mismo lo vas a hacer de un lado y del otro. Cuando lo tengas listo, lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Esta costura tiene que sujetar la tela exterior, la cremallera y la tela de forro. Esta costura hacelo bien poquito a poco porque también va a depender mucho de la fuerza de tu máquina. Así que no la fuerces y si ves que la máquina no puede, manualmente con la ruleta la vas girando para que vaya haciendo la costura. Yo ves ahí se me desvió un poquito y le hice otra costura encima. De hecho, te recomiendo que le hagas un par de costuras una sobre la otra para que esto quede más reforzado y más agarrado. Ya tenemos la parte superior hecha. Ahora vamos a ir a la parte inferior. Vamos a hacer lo mismo. Vas a alinear costura con costura. Vas a llevar una costura hacia un lado y otra costura hacia el lado contrario y ahí cuando lo tengas bien alineado lo vas a sujetar con una pinza. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ten en cuenta que si la costura de abajo la llevaste hacia el lado derecho, tenés que volver a llevarla hacia el lado derecho y ahora lo sujetamos con una pinza. El forro vas a hacer lo mismo. Lo vas a abrir, pero en vez de coserlo por separado, lo vamos a coser junto a la tela exterior. Entonces, cuando lo tengas abierto, lo vas a juntar con la tela exterior. Obviamente, el lado derecho del forro con el lado derecho de la tela exterior y el lado izquierdo del forro con el lado izquierdo de la tela exterior. Cuando lo tengas así, le vas a colocar pinzas como estás viendo en imagen y vas a hacer lo mismo con el lado contrario. Te va a quedar una forma así súper rara. No te preocupes porque esto marcha como tiene que marchar. Lo vas a llevar a la máquina y vas a hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Esta costura tiene que sujetar la tela exterior y la tela de forro. Ahora vas a buscar el hueco que dejaste para darle la vuelta y muy poquito a poco, con mucha paciencia, sin forzar la tela, sin dar tirones, le vas a dar la vuelta a todo el proyecto. Ahora quiero que veas que de la manera que te enseñé a coser el forro con la tela exterior, las dos cosas juntas, tenemos un forro por dentro que no queda bombado, que no queda tela suelta, que no quedan arrugas. Queda súper prolijo, queda bien rematado. Así que ya lo tenemos listo. Solamente tenemos que cerrar la abertura que dejamos para darle la vuelta y le das una costura a máquina de coser o a punta de invisible. Yo te lo traigo ya por acá cosido el interior, planchado y perfectamente terminado. Lo único que nos falta es colocarle los dos botones snap. Yo los dos botones snap los voy a poner un poquito a ojo, a la altura que más me gusta, estéticamente como queda. Pero bueno, esto ya si querés medirlo lo puedes medir con una regla, a ver a la altura para que te queden perfectamente posicionados. Yo si no me equivoco lo puse aproximadamente a 4 centímetros desde el borde hacia adentro y luego desde la parte de abajo hacia arriba lo puse a 1 centímetro y medio, 2 centímetros aproximadamente, por si te sirve de referencia. Pero vamos, que esto lo puedes poner a la altura y a la distancia que quieras tanto uno del otro. O a lo mejor también querés poner solamente un botón en vez de poner dos botones, o querés ponerle velcro o querés ponerle un botón de imán. Esto ya a elección de cada uno. Para poner la otra parte de los botones snap yo ejerzo presión, como estás viendo en imagen, entonces se me queda marcado el botón de arriba y en esa marca pues ya coloco el otro botón. Esto, a ver, puedes hacerlo así ejerciendo presión, puedes marcarlo, medirlo. Hay gente que incluso pinta la otra parte del botón con rotulador, entonces cuando lo baja se queda marcado en la tela. A mí eso me parece un poquito más arriesgado porque se puede manchar la tela y liarse parda. Pero bueno, cada uno tiene su truquillo. A mí me gusta hacerlo así ejerciendo presión y que se marque el botón sobre la tela para saber dónde tengo que poner la otra parte del botón. Y bueno, ya está. Ya tenemos listo nuestro estuche tamaño XL. Me falta ponerle unas decoraciones a la cremallera y darle otro planchadito para dejarlo ya perfectamente terminado. ¿Ves? Ya lo tenemos listo. Las decoraciones que le puse a la cremallera decidí ponérselas en color rosa para que haga un poquito más de juego con la tela y luego le puse este pandita que queda muy mono que me lo regalaron en un intercambio y creo que queda perfecto con esta tela. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de inspiración que hice con las telitas que me llegaron del mes de enero de cucadas en tu caja. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Si te animas a hacer este proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Me encantaría un montón ver la versión de tu estuche XL a través de las redes. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!